la madre que me parió quietos 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 trillizos muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo a ark bien aquí tengo nuevos amigos como veis y de tío no hemos visto como los está meado la verdad es que no he hecho nada en especial vale tengo aquí a menganito zutanito y zutanito y zutanito tengo seis raptor nuevo vale todos de nivel 130 más o sea todos los he cogido por nivel 130 superior desecho de hecho los he terminado incluso con el mod porque los cogí todos salvajes a la vez los solté ahí en el cerco y dije guau los voy a tamear con los dardos normales fue un cachote brutal porque se movían y disparaba uno a otro fin caos al final él cogí el mod de este de las flechas de los narcóticos y ha sido genial mola el mod para esto bien veamos a ver diréis que haces contacto raptor para elegir tanto aparte de que mola el tema de tener raptores por el tema de los huevos que está muy bien hoy lo que vamos a hacer vamos a vamos a intentar criar dinosaurios más avanzados vale o sea vamos a intentar cruzar las crías de estos mismos por eso he cogido varios bien el único defecto que tiene esta segunda tanda la primera está preparada de hecho he hecho aquí unos pequeños boxes como veis pues los cuales están preparados ya para criar aquí está en la primera tanda que es un macho y una hembra y ahora vamos a seleccionar la segunda vale el problema de la segunda es que el macho el único macho que tengo es el más pequeñito es el 194 pero bueno a nivel estadísticas está muy bien tiene mucho damage y tiene poca vida vale pero es normal por más que nada por el tema de la vida que tiene voy a coger aquí un poco de carne que no tienen carne los raptores dicho sea de paso los acabo de tamear los acabo de preparar todo lo que era aquí esto carne de sobra huevos como estamos de huevos hoy vale mira ya los raptores han puesto huevos genial bien vamos a ponerte aquí un poco de carne para que puedas comer tío que sé que estás muerto hambre vamos a ponerte también un poquito de carne y bueno este ya tenía como veis es que los acabo de cogeron los acabo de soltar ahora mismo así que bueno este también tenía carne bien de momento vamos a meter en el box 2 vamos a meter a este macho que es el único que tenemos con lo cual no hay otra y ya no había más más raptores altos por el lagazo del 48 y ya pues no había más raptores grandes por el mapa vale así que es lo que hay y ahora vamos a seleccionar la hembra que vamos a emparejar con él mira está 223 seguramente será la mejor 1600 de vida y 290 de daño vale o sea las otras son mucho más pequeñas son mil de vida 296 de daño 1400 de vida 313 de año pues ésta es muy buena la 216 éstas es muy buena incluso te diría que es mejor que ésta vamos a ver las estadísticas del macho a ver el tema de la cría es la siguiente aparte de los niveles que se mezclan y en la cría mejora está el tema de que coge tienes un 70 por ciento de posibilidades de que coja la estadística más alta del padre y un 70 por ciento de posibilidades de que coja la estadística más alta de la madre entonces lo más importante es coger las estadísticas que te interese en que tengan por ejemplo aquí los esta gente desde aquí no sé si lo voy a poder tarjetear no puedo verdad ni de coño no sé si es saltando ahí saltando sí está por ejemplo tiene 308 de damaje que lo que más me interesa y tiene 600 de estamina y está por ejemplo tiene poca estamina pero la madre tiene más y tiene 319 de damaje vale y 1400 de vida por eso los cruzo estos dos vale por el tema de la estamina y del damaje y aquí pues voy a coger creo que voy a coger a esta al final 290 mil 600 voy a cruzar a esta por el tema de la vida vale hacemos así que echapamos la puerta porque salen por la puerta los tíos se escapan por la puerta el problema de esto es el tema de las colas no tengo puerta aquí tengo una puerta no si tengo una puerta vale a ver escucha me quiero dar de comer vosotros mismo depende el coge o no o de que los parió o te casi comida no hombre no voy a ser cabrón venga a ver salto aquí no salto aquí y yo venga ahora a ver abritamos vigilancia abritamos vigilancia y ahí están bloqueando ya muy bien así me gusta cómo vas tú guapo genial también es el evento de valentín de san valentín con lo cual está todo acelerado no sé exactamente si esto está afectando a este servidor pero vamos esto va vamos la hostia vale tú también a la tuya que está también aquí habilitar vigilancia habilitar vigilancia la traducción han cambiado la traducción del de arc la verdad es que esta traducción tiene mucho más sentido vale está muchísimo mejor éste va a poner el huevo vale genial vale recojo el huevo te quito vigilancia te quito vigilancia y quitamos el cerramos la puerta porque se escapan esta gente vale voy a poner el primero ya encubar se lo voy a meter aquí por ejemplo a este escorpión vamos a meterle aquí comida vale para que el huevo esté cuidado voy a coger el otro que estará a punto de nacer y aquí está ya el huevo le quitamos la vigilancia y quitamos la vigilancia bien tenemos nuestras dos primeras crías a ver si podemos salir de aquí ahí bien el primero el que será el que coloca a la izquierda será el de la box 2 vale por así decirlo que esto lo vamos a soltar aquí a ver si se incuba incubando genial y este voy a esperar uuuh lagazo vale se está incubando se está incubando a buena velocidad voy a esperar a que nazca este vale porque quiero que haya una diferencia de tiempo más que nada por el tema de como decirlo que van a hacer las dos crías se me van a mezclar entonces quiero que nazca este porque lo voy a llamar box 2 para saber que han nacido de esos padres y saber exactamente what y mi huevo no es el huevo la madre que lo parió que ha cogido el fertilizante la mierda esta el huevo tío el fertilizado bueno el caso es lo que os estaba diciendo el susto más dado pensaba que se había bugeado y había perdido la cría la cosa es lo que os he dicho lo que quiero es el tema de que tengo comida de sobra lo que quiero es ponerle nombre de box 2 y así voy controlando las crías como van vale la evolución que tiene cada una y así vamos a intentar aumentar los niveles y aumentar esas estadísticas venga este ya le falta nada en cuanto vaya por la mitad yo cogeré el otro huevo pero bueno este es el box 1 los padres grandes y este es el box 2 que tiene la madre más grande pero el padre más pequeño veremos a ver como nace el tema bueno pues volvemos ahora en cuanto le quede una chispilla vale para nacer porque no vamos a estar mirando la barrita volvemos en un segundo bueno atentos que van a hacer el rapto el primero de ellos atentos quieto 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 ahí está box 2 luego ya le ponemos el nombre y le metemos carne bola mete para acá se ha quedado pillado este va a nacer en breve ya también le queda poco a ver las estadísticas que ha tenido bueno nivel 223 como veis tiene 1600 de vida 296 de damage ojo al tema vale esto madura toda leche así que no hay problema y este le queda poquito a ver si consigo sacarlo de ahí para verlo mejor eso es quieto ahí la pulga esta le voy a quitar el wandering le voy a quitar el follow es un macho así que está genial vale vamos a meterle más comida ya le acabo de 53 va genial vamos a ver y este ya está a punto de nacer vale a ver este era el box 1 vale este era los padres más grandes a ver espero que a ver si tenemos suerte y nace una hembra si nace una hembra sería genial porque podemos cruzarlas con este a ver nace ya 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 y ¡Voilá! box 1 vale estadísticas 1200 de vida 320 de damage vale nivel 213 bien vamos a ver para acá un poquito más un poquito más ahí está vamos a quitarle la vigilancia y este es macho también vale mande a hacer los dos macho vale vale a ver tenemos un macho 223 y tenemos un macho 213 vamos ¿tienen que quitar el follow? sí vamos a revisar aquí que tenemos tenemos la hembra esta 216 y tenemos otra hembra que era de nivel 223 esta puede criar no este es macho este era macho el tema de la la hembra la hembra puede criar en 3 horas joder con el san valentín mola mazo el tema que puede criar por lo mismo ¡oh! está en 5 horas bien pues vamos a esperar a que vayan madurando los babies y cuando hayan madurado vamos a ver qué es lo que hacemos ¿vale? vamos a ver cómo los cruzamos venga nos vemos en un segundo bueno pues aquí estamos de nuevo ya las crías están a punto de crecer del todo le quedan nada o sea ya son adolescentes y prácticamente han terminado de madurar voy a voy a ver si le puedo hacer la silla la tenía creo que dejé todo en la tortuga esta de aquí ahí está esta de aquí esta dejé todo eso es madera y piel en el tiempo que se han levantado y se han terminado de levantar y toda la historia he cogido y he ido he buscado otro raptor total he tenido tiempo más que de sobra he encontrado uno y ahí la tenemos ¿vale? es una hembra la verdad es que está bastante bien y la idea es que voy a cruzar uno de nuestros machos con esa hembra ¿vale? uno de los nuevos y a ver que como nos sale el tema aquí voy a dejar las monturas estas esta piedra también para no tener más que nada por el tema del peso porque los raptores ya sabéis que cargan muy poquito peso así que bueno voy a dejar también esta montura aquí venga a ver cuando termine de hacerse eso en cuanto empiece el segundo crafteo quito ya el touch y todo eso lo quito todo ya voilà venga vamos para allá bueno y esto estará si no sea si no es adulto le faltará poquísimo ya para ser adulto el box 2 vale este ya es adulto vale el box 2 ahí va ya es adulto y este tiene 1600 por 296 vale vamos a dejarlo aquí jo debí sacar antes los otros dinosaurios hubiera adelantado camino y este es 1200 por 320 este tiene un damage brutal este tiene un damage brutal de hecho este ahora lo voy a cruzar con otro a ver si me sale el damage vale el problema es que puede sacar cualquier estadística de alta que tenga o sea por ejemplo su estadística más alta tiene también buenas taminas o sea puede ser cualquier estadística de este tipo y este por ejemplo tiene 1600 por 600 y 4000 de vida y 4000 de tal o sea el problema es que te puede coger cualquier estadística de estas vale o sea la que él considere alta o sea yo busco que por ejemplo tengan buena vida y buen damage y a ver si tenemos suerte y lo sacan y este ya este ya es adulto también veamos los machos que me sobren me los voy a quitar del medio los voy a soltar los voy a liberar y los voy a dejar libres o no sé no quiero guardar tampoco 40 machos así que no sé que haré exactamente pero tampoco voy a tener 40 dinosaurios machos a ver este tenía 296 es el que más niveles tiene 600 de oxígeno 4000 de vida 296 este es el que tiene menos damage la hembra tiene buen damage así que este tiene buena vida y buen damage creo que voy a cruzar este con la hembra nueva a ver veamos voy a sacar de este box por ejemplo a los padres vamos a ver ahí está y a ver tío antes habéis salido por las buenas ahora no fastidies que no os puede salir porque antes ha salido tú solito que no le puse marco eso es que no le puse marco a la puerta y no veas como se escapó el colega deprisa vale esta es la hembra que puede criar en una hora y pico así que genial y este es el macho que lo voy a sacar de aquí lo voy a dejar ahí al lado eso es entonces voy a criar este que es el 213 con nuestra nueva hembra que es la 225 no iba a criar el otro el 223 esa es esa es la que yo iba a criar no no tú no tú no vas a criar te pongo aquí junto con todos los demás y vamos a criar la 225 con la 222 23 estamos así nos lo soltamos aquí estamos así y lo soltamos aquí eso es chapo la puerta si no luego me tramean y vamos a ver vigilancia vigilancia eso es triunfar nada más no nacer y ya ser adulto y no veas ahí ya tienes novia joder tío que nivelazo vale de aquí voy a sacar a estos que aquí no pintan a los pobres realmente hace falta muchos cruces para conseguir el dinosaurio que quieras vale para conseguir las estadísticas y tal hace falta cruzar muchos dinosaurios y mucho trabajo para conseguirlo si te gusta el tema este de experimentar y eso está muy bien pero sinceramente el trabajo creo que es demasiado demasiado tedioso vale con estos porque mira son fáciles de localizar y tal pero te imaginas tamear no sé terexes por ejemplo para sacar uno bueno es un trabajo bastante grande bueno tenemos una tropa de raptors vastísima nivel vastísimo así que bueno no estáis ya habéis terminado hostia ya han terminado vale adiós ha ido la madre voy a chapar la puerta hasta la madre ahí está quieto quieto vale se activamos vamos a dejar ahí vale quieto ya a ver vamos a incubar a este huevo la madre que parió Rita la canta ahora para ya ahí está incubando perfecto a ver el padre es 223 la madre 225 y ambos tienen buenas estadísticas el padre el único que tiene abajo es un poco el damaje lo tiene en 296 pero la madre lo tiene alto esperemos que coja el de la madre y a ver qué dinosaurio no sale obviamente a ver hay muchos chances aquí que no se controlan que es como si repartan los puntos cuando la cría salga pero bueno suponemos o esperemos que irá bien vale o sea confío en que vaya bien el tema esta debería ser una muy buena cría y de hecho a ver el nivel que sale esta cría porque depende de cómo salga el nivel podemos ver si podemos cruzarla con otra hembra que tengamos ya de nivel alto el problema que ya salvaje más de 225 224 no lo vamos a conseguir con lo cual ya tiene que ser crías que vayan saliendo si sale un macho nos jode vivo porque se nos cortaría todo el rollo y ya tendremos que hacer de nuevo otra cría para que saliera hembra y tenemos que esperar que puedan criar las hembras que tenemos si sale hembra pues podremos hacer el cruce ya así que bueno vamos a vamos a avanzar un poco voy a esperar a que esto termine de incubarse y cuando esté incubado nos vemos ahora ¿de acuerdo? bueno pues a esto ya le queda nada para incubarse van a hacer la cría dentro de nada voy a coger algo de carne de aquí ahí está y a ver venga vale ya va a salir la cría por favor se hembra y a ver el nivel que tiene la madre que me parió quietos 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 trillizos ¿qué coño? espera 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 no no la carne me cago en mi vida hostia me he puesto hasta nervioso joder tarjetearlo me cuesta un montón me cago en la han nacido trillizos macho hembra macho brutal han nacido trillizos colega fijaos han nacido trillizos son bestiales buah chaval que susto me ha dado cuando lo he visto digo espera espera además es que tienes que tarjetearlos muy deprisa para que no se te mueran de hambre porque consumen la comida veis a la velocidad que la consumen o sea es rapidísimo buah durante un momento pensaba que los perdía encima la comida se me ha ido al cero porque me he equivocado desde el binding y buah pero no lo pasan ya están en salvo nivel 212 han nacido peor fijaos el tema como es han nacido he juntado un padre 225 223 con una madre 225 y han nacido unas crías 212 sin venir a cuento han cogido la estadística de la madre de si de la madre la 1760 de vida y han cogido estadística de los padres del padre vamos a ver tengo que quitar el el wandering lo quito de este ojo las estadísticas que pillan se me olvidó decirlo antes son las que cogen son las que tiene cuando se tamean o sea da igual que tú le eleves los niveles que ya no va a coger más estadísticas no os preocupéis por levearlos porque no va a coger ninguna estadística más o sea no van a coger ni niveles ni estadísticas por lo menos es la teoría ¿vale? que hay sobre el tema de la cría de dinosaurios en Ark y esta estos dinosaurios ahora mismo equivalen a haberlos tameado a nivel 135 más o menos ¿vale? estas pequeños con el nivel que tienen de nacimiento son un 135 a ver vamos a examinar las estadísticas 1760 ¿ves? han cogido la vida de la madre y no han cogido el damaje y del padre han cogido el damaje ¿veis? miradlo la vida de la madre el damaje del padre han cogido ahí lo tenéis y la estamina del padre y el oxígeno también del padre creo sí han cogido todo del padre han cogido oxígeno estamina y la comida creo que es de la madre no la comida también es del padre 4.320 4.320 y 212 vale la comida es del padre y el peso es de la madre ¿ves? lo que hace cuando se crían se junta las estadísticas que tenga ¿vale? y ya las mezclan entonces el tema de la cría no es tanto el nivel que tenga el dinosaurio ¿vale? porque eso es lo menos importante porque realmente te importa poco lo más importante del tema de la cría es conseguir las estadísticas que tú necesitas en tu dinosaurio por ejemplo voy a meterle a comprobar la comida tienen 70 ya 80 de sobras por ejemplo si tú quieres un dinosaurio un raptor bueno necesitas por ejemplo mucha estamina damaje y vida ¿no? pues te buscas un raptor grande que tenga mucha vida y lo mezclas con uno o lo unes con uno que tenga mucha mucha estamina si tienes suerte las crías vas cruzándolos o sea los cruzas una vez los cruzas otra vez hasta que sale una cría que tenga la vida y la estamina y esa cría la juntas con otra que tenga damaje mucho damaje por ejemplo entonces ya tendrías posibilidades de coger mucha vida mucha estamina y mucho damaje de la otra cría así es como se van mejorando los dinosaurios lo más importante no es el nivel el nivel que alcance da igual ¿vale? esos son los puntos que se han repartido los puntos de nivel como estás creando tú dinosaurios nuevos lo que importa es el punto básico o sea las estadísticas básicas sobre las que se basa la nueva cría y en este caso pues bueno como veis aunque sean 212 tienen vida de un dinosaurio de 225 ¿vale? y tienen la estamina de un dinosaurio de 223 el oxígeno de 223 y el damaje de un dinosaurio de 223 con lo cual no es tan importante tanto el nivel como si las estadísticas estos realmente leveados ahora mismo son dinosaurios de 312 de un nivel 312 si lo leveamos a full ¿vale? pero yo personalmente no lo voy a elevar lo voy a dejar criar y ya está no, no hay más pero bueno pues bueno espero que os haya quedado claro el tema de la cría no me esperaba para nada el tema de los trillizos ha sido brutal o sea yo no sé si eso ha afectado un poco al tema del nivel final que han tenido que han sido más bajos de lo que yo esperaba yo sinceramente esperaba que iban a nacer como la madre el nivel 225 230 pero trillizos gente impresionante pero bueno lo vamos a dejar aquí espero que os haya servido un poco para aclararos un poco el tema de cómo criar un poco los dinosaurios y recordad lo más importante son las estadísticas mezclar dinosaurios con estadísticas grandes que es lo que os interesa y bueno como siempre digo suscribiros al canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio hasta la próxima ¿han nacido 3? vamos a hacerle